qué tal gente ya están más amigos lo estamos aquí en el gta 5 chavales vamos a comprar el vehículo el terror bike acaba de salir aquí en gta 5 te cuesta un millón trescientos setenta y cinco mil atentos porque ya se han liado también la moto se llama la opresor hoy pero podemos modificar o que no yo creo que es otra a ver yo creo que si es esa brother yo creo que la otra la eliminaron porque no la veo yo creo que la eliminaron y pusieron esta compadre vamos a revisar el precio dice el precio de 2 millones 925 tienes que disponer de un terabyte completar 5 trabajos de cliente como vip para que te den esta oferta o la compramos directamente de 3 millones 800 casi del millón de diferencia compadres venga vamos a comprar el terror bike para posteriormente hacer algunas misiones si están muy difíciles las misiones o si nos tardamos mucho compramos directamente esta moto chavos venga vamos a comprar el terror bike en tintado interior vamos a darle un que te gusta un azulito este nada vamos a darle un azulito 105 ya está subiendo la cuenta compadre estampado interior vamos a revisar cuál puede estar bueno este está bueno no que se note hay unos que no se notan mucho mira ese tampoco no se nota mándeme eso agarraste vitaminas porque agarraste vitaminas ya te habían dado compadrito y yo creo que yo creo que este se ve es que este está muy chiquito y no se nota compadre ese se ve bien este se ve bueno se nota un poquito más yo creo que se nota un poquito más venga vamos a comprar ese la torreta obviamente tiene que tener torre de nada más esa torreta cuánto 300 válgame 300 morlaco ya van 300 400 450 a la estación de drones válgame dios otros 200 no otros 815 este drone de este drone de vigilancia de corto alcance cuenta con una pistola eléctrica y una secuencia de autodestrucción de emergencia la capacidad técnica jamás había compensado mejor la cobrada y esto está muy caro voy a voy a revisar si es necesario no lo creo no lo creo vamos a revisar si es necesario el taller de armas yo creo que no en esa no este si 245 probablemente vamos a modificar aquí otros vehículos aunque ya tenemos a algún otro taller por el otro lado taller especializados hay de vehículos especializados 4 el único taller lo autor en tierra que es lo suficiente tecnológico y bajo perfil van a buscar y puede guardar la pegasus opresor mk2 es la última es la última un total de 2 millones 561 mil si le damos la estación de drones nos sube hasta 3 millones 300 brother vamos a quitarle la estación de drones vamos a revisar si funciona en realidad porque hay varias cosas que no nos funcionan entonces no tiene caso hacer el gasto brother venga desde 2 millones 561 vamos a hacer el la compra de ésta ahí está compra completada gracias por comprar en wordstock a carrie un nuevo terror bike está siendo transportado no firmaremos ningún papeleo no dejaremos constancia de las transacciones y nada quedó registrado con las agencias de gobierno apropiadas que tengas un excelente día venga dice por acá el público urbano ya quedó creo que ya quedó chavos vamos a aprobar nuestro vehículo vamos a salirnos estamos aquí en el suministro que no tenemos nada por cierto vamos a salirnos para aprobar el vehículo que acabamos de adquirir por 23 millones y medio chavales espero espero lo realicen ustedes lo compren venga vamos para allá no demonio está mi vehículo esperamos a que nos mande la invitación mi compadre el personal llegó a otro almacén de coca ok ese estaba estaba en pausa mi negocio vamos a esperar a esperar a que nos diga si pegasus ya nos trajo nuestro nuevo equipo ve ahí está creo el centro de comando en el camión así que ya podemos comenzar a acceder por la parte de estar el terror bike y te explicaré algunas cosas por medio del sistema de comunicaciones y no te preocupes ok slow dijo que slow a ver ya me avisó me dijo que ya lo metió no sé dónde demonios puede estar esta costa aquí estamos vamos a solicitar el terror bike están en el menú de interacción solicitar terror bike aquí está venga vamos a pedirlo a ver dónde demonios yo lo estaba buscando en pegasus en pegasus no fue lo solicitamos directamente desde el menú de interacción ya estamos aquí esperando el camioncito está estacionado cerca puedes acceder a él a ver excelente vamos para allá chavos me acompañen para que realicen ustedes esta compra tres millones y medio yo no le compré ese del drone que me comentaba ahí vamos a ver qué tal se encuentra este vehículo vamos a darle una vuelta está bueno se ve bien se ve antes de que se que anochezca es un mercedes benz que les parece es un buen mercedes benz acércate a la puerta lateral del terror bike para acceder a las estaciones a las estaciones que instalaciones algo así bueno algo si no alcance a leer pero lo puedo subir no sé si lo puedo subir esta creo que este va a ser por las laterales brother este va a ser por las laterales creo algo así decía por lateral pero tengo que bajarme supongo es del otro lado no sé por aquí bajará algo no sé desafío iniciado creo que no bueno yo creo que aquí no es este vehículo a lo mejor no nos deja vamos a entrar ok esa patín rin chavos es a patín rin vamos para allá dice dice no no estamos en directo ya estamos aquí chavos estoy hablando con ustedes a live de... no necesitas nada este es tu vehículo a vehículo que yo diseñé y asistencia desde las cifras a los codos que los sistemas funcionan en debemos tener todo lo que necesitamos para caer el valor que quisimos arriba tienes un trabajo especializado vehículo de vehículos puedes modificar una presa Mark II debajo de ahí si quieres comprarlo Es decir, es solo una bicicleta con las máquinas de truco, pero creo que eso no es todo el bag. Puedes saltar en la bicicleta para modificar, o desplazarlo directamente desde el terabyte. Tu laboratorio de armas está aquí. Para los tipos de trabajos que he planeado, necesitas algo serio de hardware, así que es para lo mejor que tengas uno. El laboratorio te permitirá comprar y upgradear una variedad de armas en las variantes superiores de Mark II. O hacerlos look pretty, si eso es lo que te gusta. Ahora, esa gran pantalla en el centro de la habitación es donde deberías realmente estar mirando. QB será todo lo que estamos haciendo desde allí. Así que, logro en cuando estás listo y te voy a hablar. Les digo que compren esto. A ver, estamos aquí. ¿Qué más tiene por acá, bro? ¿De dónde hemos ido? Aquí es donde voy a modificar la moto. Ok, no nos cabe un auto. Con razón no me aparecía ahí que necesitaba un auto, porque el espacio es muy chiquito, chavos. Espero lo compren. Podemos hacer planeaciones aquí, chavos. Atentos, porque se viene la compra de la Mk2. No, de la Mk2, de la Oppressor Mk2. Ok, chavos. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Se despide, amigos. Low, hasta la próxima. Chao. Chau.